¡Ay, Dios mío! ¡Se mojó todo, muchachos! ¡Es que el canal estaba lleno de basura! ¡Ay, no! ¡Miren lo que me pasó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miren lo que nos pasó! ¡Ven! ¡No, la Kay! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La Kay deprimiendo toda el agua de ahí y echándola ahí, Dios mío! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, padre! Pero no podemos renegar contra la voluntad del Señor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Jelly! ¡Se tumbó aquí ya! ¡Ay, Dios mío! 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 Miren que está lloviendo a Cabala ahorita a finales de noviembre! ¡Ay, Dios mío! En noviembre ya no llueve casi La estoy deprimiendo toda el agua de allá para acá, mirá. Le decía que... ¡Feliz la ciudad! Vamos a ver. Aquí. ¡Ay, Dios mío! Aquí se nos está inundando la casa. Mire, ¿a dónde va a ir el agua? ¿Qué voy a hacer aquí, yo? ¿Cómo yo decir? Todas maneras, no importa. Ya se está entrando, se está entrando. ¡Déjalo! Todas maneras, todas maneras. ¡Déjalo! No importa, se va para el hoyo, se va para el hoyo, no importa. ¡No se puede destapar más fácil! ¡Ay, mamita! ¡Ayúdame a ver! ¡Ayúdame a ver! ¡Sí! Señor, mira a mi gente. ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame a ver! Miren mi gente Miren 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 Todo se está inundando Miren 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 Nada Nada es que el tubito no se da mucho no es que retaron a dios miren miren Ahorita ya está... Y miren pues, esta cosa se me bañó y se bañó de agua. Porque ahí está la camiseta. La trasera. Y la cabeza está llena de agua. Aquí ve. Ah, el fin está lleno de agua. Y arriba también. ¡Cuidado en tu cuarto! Y el agua ya está para mi cuarto. Y allá sí tengo los ropedos. Ahí se mueren a mi agua. Pero luego se quedan con las venas. Ya está. Pero la palita. Ya vamos allá. No, vamos a ver. Hoy sí, se vino allá. Se me dejó todo. Pero oye, no. Ya no se llegó para allá. Mañana la limpiamos, va. Puchita, voy a Yelly. Pero un ratito yo voy a regresar. Vamos, y las licuadoras ahí están adentro. Hoy tienen agua allí, va a sacar acá chupo todo eso. ¿Ves? Tengo que Yelly. Yelly está acá en las licuadoras. Pero miren, ya casi sacaron todo el agua y ya no está viviendo tanto. Vamos allá atrás todos modos. Sí, vamos a poner los zapatos. ¿Pero el zapato? Vamos a ver. Vamos a ir a su casa. No, está bien. Que se cayó de ahí. No sería el trabajo ahí después. Dios mío, está de buena suerte. Siempre con ese, va. Porque este vestido andaba cuando estaba enyuntado allá afuera. Para Yelly. ¿A dónde van ahorita? A un árbol. Miren, esta basura venía de allá afuera, a ver. Es que como los árboles botan mucha agua, mucha hoja también. Ajá. Y hoy, y la Peggy iba a poner trapos, andaba como que los trapos iban a... Más que los mojó. Pero miren, ya se disminuyó el agua. Ya lo quedó. Esta vez se asignó porque se mojó toda la deuda. Sí, ya va. Llevan dos mojadas, va. ¿Ah? Dos mojadas lleva allá, va. Más, ya ves que no se caí, por eso me... ¿Y es? ¿Qué? ¿Qué? Eso no lo peamos. ¿Qué? Así es. ¿Qué? Eso no me va a eğitir? ¿Qué? Tu telébona contra el agua. Ah, sigue. Contra el agua, contra el agua. Pero miren, ya... ¿Qué es contra la naturaleza? Contra la voluntad de Dios. No podemos ennegar. ¿Qué? Porque, uno de esos, se atiene a que ya se fue el invierno. Y era porque ahorita a este tiempo, el matriente, ya no duerme. ya pegaron dos tormentas ayer y hoy pero ayer no se nos metió el agua de seguro cuando lloví ayer el ojerío de la, ¿cómo se llama? cayó del palo y hoy se tapó y hoy toda esa hoja que estaba ahí ay, aquí y gracias a Dios dejamos ese puerto allí si no se vea donde se vea ese huevo allí si se vea inundado entonces amigos hasta aquí dejamos este video y miren pues no es que para dar lástima o sea yo no me niego yo digo gracias Señor porque son cosas que no hacen pues sí y las cosas son materiales y se jodan Dios sabe por qué hacen las cosas si entonces hasta la próxima amigos que el Señor los bendiga, adiós y y y